La intención del documento es eso, es un cúmulo de puntos, digamos, para sostener el derecho a la salud en la Argentina, para que no se convierta en un negocio de enfermedad, para que el sector privado y la especulación financiera no se apropie del circulante, y que tiene que ver con un conjunto de organizaciones que más allá de la diversidad y las diferencias particulares que podamos tener, sindicatos, partidos políticos, sectores de trabajo, movimientos sociales, movimientos de mujeres, ambientalistas y demás, advertimos sobre esta situación y elegimos hacerlo aquí en un lugar tan representativo para la democracia, porque buena parte de esta narrativa que propone la abolición de los derechos, propone también un riesgo cierto sobre las bases de sustentación de la democracia. Cuando uno tiene un candidato que dice, y bueno, el que se tiene que morir porque no puede pagar, que se muera, hay tanto derecho a vivir como derecho a morirse, dice el candidato. Obviamente en ese esquema de pensamiento, es natural que plantee, y bueno, el que no pueda pagar la salud, que se muera si tiene que morir, o que pierda calidad de vida, que no tenga ningún tipo de atención. Eso es la privatización absoluta de la salud. Nosotros estamos en las antípodas, nosotros creemos que es, diríamos, yo creo que es el valor más importante que tenemos los seres humanos, que es la salud, todo lo demás obviamente es importante, pero sin salud no hay vida, sin vida, ¿para qué queremos todo lo demás? Entonces, claramente hay una diferencia de modelos, de concepción de la vida enormes. Por un lado, la vida es una cuestión de mercado, y por el otro lado es un derecho que indudablemente debe garantizar el Estado, no hay otro que lo pueda hacer.